La Comunidad Congreso Futuro La Comunidad Congreso Futuro La Comunidad Congreso Futuro Buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto hablarles aquí en Chile sobre este tema de la alimentación del futuro. Chile ha hecho mucho por este tema. De verdad, la FAO, que es la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación, tiene su ser regional para América Latina y Caribe, acá en Santiago. Yo trabajo en la FAO en Roma. Desde el año 45, cuando se crió la FAO, tenemos esa ambición de erradicar el hambre en el mundo. Y hemos logrado muchas cosas. De verdad, la FAO se involucró. La idea en el 45, el posguerra, inmediato posguerra, es que con la paz y con la reconstrucción económica se podría erradicar el hambre. Esa es la idea. Entonces, la FAO sí jugó de aumentar la producción. Claro, sobre todo en Europa, terras devastadas. Y logramos la revolución verde, que ustedes deben haber escuchado, tiene su base en los trabajos de la FAO. Norman Bullough, que ganó el premio Nobel de la Paz, trabajaba como constructor de la FAO. Y nosotros lo llevamos a distintos países. La FAO trabaja hoy día, está representada en 130 países. Entonces, tenemos 12.000 personas alrededor del mundo, trabajando con ese tema del hambre. Pero descubrimos después de muchos años, que tener más comida no asegura que no haya hambre. De hecho, sabemos hoy día que producimos más que suficiente para aumentar más de 9.000 millones de personas. Y todavía botamos un tercio de todo lo que producimos. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Cómo reducir el desperdicio de los alimentos que producimos y hacer un mejor uso. Ustedes saben que hace tres años, 2015, los países de Naciones Unidas se juntaron y aprobaron eso que se llama los Objetivos del Milenio. O la Agenda 2030. Y ese es el objetivo. Y el objetivo número uno es erradicar la pobreza. Y el dos, erradicar el hambre. Pero no solamente el hambre. El hambre y todas formas de mala nutrición. Y promover un desarrollo sostenible de la agricultura. Porque la manera que vemos incrementando la producción está afectando el medio ambiente. Destruimos agua, destruimos suelos con exceso de químicos, con exceso de productos, metales pesados que utilizamos. Bueno, ¿qué pasó? Por eso, la paradoja es, desde que nos pusimos de acuerdo para erradicar el hambre en el mundo, el hambre ha crecido. Por tres años seguidos, el hambre viene creciendo. Antes habíamos bajado. Ustedes seguro han escuchado el número de un mil millones de personas hambrientas. Cuando el mundo tenía como 6, 7 millones de personas, uno de cada 5, de cada 6, pasaba hambre. Pero ahora el número bajó. Bajó a 820 millones. Pero es mucha gente. Y está aumentando. ¿Por qué está aumentando? Tres razones fundamentales. Primero, la de siempre. Pobreza extrema. El tipo que no tiene trabajo, que no tiene empleo, que no tiene un ingreso, o que no puede producir, los pequeños campesinos en su existencia, pasa hambre. Y a medida que tenemos una recesión económica como la que se instaló desde 2010, eso va empeorando. Pero hay dos razones adicionales hoy que empujan el hambre para arriba. Y no solamente el hambre, la mala nutrición. Primero son los conflictos. Es cierto que terminamos la Segunda Gran Guerra Mundial, Global, pero se multiplican los conflictos localizados y que se tienden a tornar permanentes. Seguro que han visto las últimas imágenes del IEM. Son peores fotos que las fotos que yo, cuando era joven, vi de África. YEM hoy día es el símbolo del hambre. Y es por el tema del conflicto. No se puede producir. Los alimentos no llegan. También incrementa el impacto del cambio climático. Hoy día, 60% de las personas que tienen hambre están en países que tienen conflictos. Y 40% están en países que han sufrido de una sequía. La sequía es la más devastadora de los impactos que conocemos del cambio climático. El acceso a la agua se ha vuelto tan más importante que el acceso a la tierra para la producción. Pero no es solo el impacto sobre el hambre. Es también el impacto sobre la mala nutrición. La paradoja es que tenemos hoy día casi el mismo número de personas hambrientas que de personas obesas. Tenemos 820 millones de personas hambrientas y tenemos casi 700 millones de personas obesas. Y va creciendo muy rápidamente. Si yo les preguntara en qué continente ustedes creen que la obesidad crece más rápido, no iban a creer que es África. No, puede ser África. Y en los países desarrollados, y en los países subdesarrollados, y en los países de mediano ingreso. La obesidad está por todos lados. Mientras el hambre está circunscrita en conflictos y sequía, la obesidad va por todos lados. Niños, hombres, mujeres, viejos, todo. ¿Y qué explica eso? ¿Qué explica esa paradoja? Los sistemas alimentares que tenemos no funcionan. Están diseñados para otra cosa que para garantizar una buena alimentación. Y el reto es eso. Tenemos que rediseñar el sistema alimentario que tenemos. ¿Pero qué es un sistema alimentario? Nosotros, yo soy agrónomo, cuando hablamos del sistema alimentario, siempre hablamos de la hacienda a la mesa. El sistema alimentario es esa cadena que viene de los suelos, de la producción, de la distribución, del almacenaje, al restaurante o a la casa, a la comida. Pero no para ahí. Es un error pensar como los agrónomos que se para ahí. Ahí viene una parte que no es visible, pero es la parte que tiene más poder, más importancia, que es la superestructura, que condiciona todo eso. Me refiero a las instituciones y a las leyes, los marcos de regulación, etc. Instituciones como las universidades, la investigación, la extensión de conocimiento. Esas instituciones condicionan lo que se produce, condicionan lo que aprendemos de valorar productos. ¿Qué es un producto? ¿Qué es un producto que se debe comer sano? Las dietas saludables. Todo eso depende de esas instituciones. La enseñanza, la investigación y la extensión. Pero, por su vez, esas instituciones dependen del marco regulatorio. Dependen de las leyes. Por ejemplo, les voy a dar una idea. El tema de la obesidad, que va creciendo. Hace poco tiempo, se tenía la obesidad como un valor. Un niño gordito era valorado como un niño saludable. Los niños flacos como enfermos. Hasta hoy día, en algunos países, yo tuve la oportunidad de visitar países que literalmente engordan la joven para casarse. pasan por una dieta intensiva en calorías para encontrar un buen marido. Si no, no las valoran. Todos esos valores, eso es la superestructura. Ahora estamos dando cuenta que no necesariamente un tipo gordo, obeso, es un tipo saludable. Al revés. Hay evidencias crecientes y más y más que la obesidad está asociada a una cantidad inmensa de enfermedades cardíacas, vasculares, diabetes y otros. Bueno, de ahí hay un salto. Difícil de hacerlo porque la estructura lo condiciona que es un problema del individuo. Si es magro o gordo es su opción. O es problema de la madre que el niño sea gordo. Se olvidan de la televisión, de la propaganda, ¿no? De las cantinas escolares que venden todo tipo de comida chatarra, de los juguetes que atraen los niños para vender más azúcar, más sal, entonces cuando usted dice, bueno, vamos a pasar una ley para poner un límite en la propaganda. Oh. O vamos a pasar una ley para divertir el tipo que está comiendo mucha sal o mucho azúcar o mucha gordura. Oh. Vamos a interferir con la libertad de la escuela. El tipo, el individuo no es más libre ni para comer lo que quiere. No puede ser. Sí, pero ¿quién paga la cuenta? ¿Quién paga la cuenta de la salud pública que esos individuos traen? No sé si tienen una idea del valor que costa la obesidad hoy en el mundo. las tres principales causas de muerte hoy en día son los conflitos, las guerras, por supuesto, son como tres a cuatro mil millones de dólares, trillones que serían en portugués. la segunda inmediatamente abajo, como dos mil ochocientos, novecientos, está el tabaco. Y luego abajo, dos coma seis mil millones, el azúcar, el azúcar, la obesidad. y, bueno, algo se tiene que hacer y eso es lo que estamos tratando de concientizar, de cambiar esa superestructura que es la que más resiste, que es donde está la fuente legítima o ilegítima de poder de controlar las sociedades a través de los gobiernos, a través de los parlamentarios, a través de las leyes, y todo lo demás. Y ahí es donde está la resistencia a la mudanza. Sabemos que tenemos que transitar de un modelo hoy día que no asegura una alimentación saludable a una alimentación saludable. Pero ¿qué transformaciones tenemos que hacer? Eso no está escrito. Eso tiene que ser una constante experimentación de hacerlo. Pero sabemos que tenemos que conseguir por lo menos cuatro cosas en esta transición. Una que tenemos que continuar produciendo con cada vez más eficiencia. Eso es muy importante. no hay retroceso. Es ir adelante. Incorporar tecnología, incorporar ciencia para avanzar. Producir más eficiente. Segundo, alimentos de mayor calidad. No hay que producir más. Tiene que tener calidad. Y calidad es un tema muy controversial. Depende de la valoración que se hace de la sociedad. que se hace 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 sostenible. Con el impacto del cambio climático todo lo que hacemos tiene que ser sostenible. Si no vamos a estar contribuyendo al futuro para dejar un mundo peor de lo que vivimos hoy día. Sostenibilidad es fundamental. Y yo agregaría un cuarto que sea inclusivo. Que sea para todos. Una paradoja más para que tengan una idea. De esos 800 millones de personas que pasan hambre casi la mitad son personas que trabajan en zonas rurales. O pobres muy pobres jornaleros agrícolas por ejemplo que recoletan frutas en Chile o pequeños campesinos de su existencia que no conseguen ni siquiera producir para su propio sustento de su familia porque tienen pedacito de tierra pero no tiene agua no tiene semillas de buena calidad no tiene abono no tiene asistencia del gobierno la sostenibilidad es fundamental pero hacerlo inclusivo garantizar que esas personas sobrevivan y sobrevivan para el futuro es fundamental y ahí hay un tema clave que quería defender por último tenemos que apostar en la investigación hoy día todo lo que sabemos está siendo cuestionado sobre todo en ciencias experimentales como las ciencias agrícolas las variedades de productos los alimentos cada vez más están complicados de producir de la manera tradicional hasta las previsiones meteorológicas que antes sabíamos que llovía o que no llovía ahora no sabemos cuando llove cuando no llove se complica el cambio climático redefine todo que estamos haciendo entonces necesitamos mucho más ciencia mucho más investigación para volver a dominar ese momento de tanta incertidumbre que vivemos para garantizar que una palabra mágica la seguridad alimentaria de toda la seguridad la seguridad alimentaria es la básica la más fundamental para la vida para garantizar una vida sana para tener una vida sana tiene que comer productos sanos para producir productos sanos tiene que tener agua de calidad sólida de calidad todo es un sistema todo es un sistema les agradezco la atención y espero tenerlos como cooperantes de este esfuerzo para erradicar el hambre implementar una alimentación sana una alerta 12 años más hasta 2030 para erradicar el hambre difícil lo es pero si es posible Brasil lo hizo en menos de 10 años así que hay un camino a seguir que podemos erradicar el hambre hasta 2030 muchas gracias gracias por su tiempo aquí voy a intentar darles una breve presentación sobre cómo podemos abordar el calentamiento global de manera fundamental el calentamiento global si existe es un problema hecho por el hombre que va a tener un impacto significativo y negativo hay que entender las proporciones del problema estoy de acuerdo con Chris no podemos limitarnos a casos de anécdotas hay que enfocarnos en los hechos las Naciones Unidas nos ha dicho que para el año 2070 el calentamiento global tendrá un impacto de entre 0,2 y 2% del PIB mundial esto les da una idea de la proporción del costo del calentamiento global sin embargo es un costo limitado por otra parte no va a ser el final del mundo es solamente un problema que hay que abordar es por esto que hay que tener una conversación más inteligente sobre el calentamiento global creo que existe mucha exageración mencionamos la cifra de 3 a 5 metros a lo mejor estamos pensando en 500 años más pero en general si pensamos en solamente 100 años estamos pensando en 50 a 100 centímetros hay que tomar en cuenta también las noticias este es un ejemplo de Tacoban en las Filipinas en 2013 donde vimos destrucción horrible y tenemos la sensación de que todo empeora en el mundo pero si vemos solamente una medida bueno solo tengo 15 minutos voy a enseñarles una medida de un evento de clima extremo y tenemos una base de datos de Bélgica y si vemos la cantidad de muertes relacionadas con desastres climáticos durante los últimos años y voy a suponer que eso se aplica para los años que vienen vemos aquí aluviones sequías tormentas y temperaturas extremas e incendios esta es la gráfica la cantidad de personas que murieron en los años 20 del siglo XX aproximadamente 5 millones de personas eso sería por ejemplo en 1921 1,2 millones de personas murieron en Rusia debido a una sequía 100 mil personas murieron en 1922 debido a un huracán en China en general se suma aproximadamente 5 millones de personas que murieron y vamos a ver la tendencia en los años 30 40 50 60 etc hasta hoy en día y esto por supuesto supone que los primeros 5 años se replican para 2016 y 2020 estamos haciendo una proyección hacia 2020 lo que vemos aquí es al contrario a lo que creen la situación no empeora es importante reconocer esto creen que está empeorando debido al efecto periodístico es que estamos viendo mucho más en las noticias sobre esos desastres por ejemplo 75 mil personas murieron con el calor en 2003 en Europa y esas personas se incluyen en esta gráfica y reciben mucha atención mediática pero a sumar todas estas cifras recuerden por supuesto que tenemos el triple de personas en el planeta ahora somos mucho mejores en prevenir las muertes relacionadas con el cambio climático al mismo tiempo las políticas para abordar el cambio climático son bastante ineficientes veamos el acuerdo de París en cuanto al panel de las Naciones Unidas y las cifras que Chris presentó en general estamos de acuerdo con el impacto total que si todos hicieran todo lo que prometieron en París podríamos reducir 56 gigatones de dióxido de carbono equivalente en los siguientes 15 años eso sería bueno pero si tenemos que llegar a esos 2 grados o 1,5 grados habría que cortar casi 6 mil gigatones de dióxido de carbono veamos el contexto en París prometieron cortar 56 gigatones hace falta una reducción de casi 6 mil gigatones es decir en París dejaron no resuelto el 99% del problema no quiere decir que no nos podamos acercar a una solución pero hay que ver lo que estamos realmente prometiendo y no es un costo menor Chris dice que no podemos simplificar demasiado el lado económico y hay que tomar en cuenta no solamente lo económico y no solamente lo científico sino combinar esta información sin embargo tal como cuando uno va al supermercado la calidad del producto es importante y también el costo del producto si tomamos el promedio de los modelos revisados por París son modelos económicos vienen del foro de Stanford eso sería el costo para implementar los acuerdos de París si fuera el caso que todos hicieron lo que prometieron eso llevaría a una reducción en el PIB de aproximadamente 150 para Estados Unidos etcétera ven las cifras para la Unión Europea aproximadamente mil o millón de millones de dólares en reducción a nivel mundial entonces la idea fundamental es que estamos hablando de gastar un millón de millones de dólares por año solamente para reducir el aumento de la temperatura en un 0,05 grados por supuesto que mucha gente espera más acciones después de los acuerdos de París pero esto va a aumentar el costo asociado hay que hacer una buena comparación es un buen trato del lado económico no es un buen trato por cada peso digamos que gastamos solamente podemos hacer un poco solamente sacamos algunas ventajas en general tenemos políticas bastante inútiles como por ejemplo nos encanta la energía solar y la energía eólica todos creen que es la solución la panacea para este problema sin embargo son fuentes menores y van a ser fuentes menores durante los siguientes 25 años la agencia internacional de energía estima que obtenemos 0,5% de nuestra energía de la solar y la eólica sin embargo en los siguientes 25 años incluso si hiciéramos todo lo que prometimos en París esa cifra solo aumentaría a un 2,4% la solar y la eólica no nos van a dar las soluciones por lo menos en el corto plazo sin embargo vamos a gastar 3 mil millones de millones de dólares durante los siguientes 25 años el impacto neto de todos esos esfuerzos para reemplazar el dióxido de carbono a una tasa promedio solo van a cambiar la temperatura en un 0,018 grados es decir gastamos mucho y nos sacamos ventajas no es una idea inteligente y hay otras formas más inteligentes y allí las ciencias económicas nos pueden ayudar porque las ciencias económicas nos dicen cómo hacer el mayor impacto al costo menor he hablado con varios premios Nobel y científicos reconocidos y dicen que la mejor solución es aumentar la investigación y desarrollo en la economía verde para reducir el costo de la energía verde solamente solamente en ese punto sería cuando todos quisieran cambiar a la energía verde eso sería mucho más eficiente que las políticas actuales es decir por cada peso gastado podríamos sacar ventajas cien veces mayores como Chris les advirtió hay una elección falsa él dice lo podemos hacer todo pero la verdad no lo podemos hacer todo lo que ocurre ahora mismo es que incluso los gobiernos de países desarrollados están utilizando ese dinero solamente para el cambio climático por ejemplo en el Reino Unido anunciaron que van a gastar 5 mil millones de libras y lo van a desviar al fondo verde por lo que esas son elecciones verdaderas cuál es el mayor problema ambiental mucha gente diría que es el calentamiento global pero si vemos la cantidad de fallecimientos relacionados no es el mayor problema de hecho la contaminación interior mata a 4,3 millones de personas el ozono todo eso son mayores problemas que el cambio climático que solamente mata a 141 mil personas por año para el año 2050 aproximadamente 250 mil personas van a morir debido al cambio climático sin embargo no es el mayor problema ambiental del mundo y por supuesto que no es el mayor problema en el mundo veamos el mayor problema en cantidad de muertes la pobreza es el problema número uno que se supone que mata a 18 millones de personas hay traslapes en esas cifras por supuesto porque es difícil separar la pobreza de otros problemas pero esto a nivel fundamental indica que hay un problema hay que abordarlo pero hay que tomar en cuenta la proporción del problema y la gente está preocupada las Naciones Unidas hizo una encuesta con 10 millones de personas sobre sus prioridades 10 millones de personas en todo el mundo la mejor encuesta con la que contamos y estos son los resultados prioridad número uno educación salud trabajo corrupción y alimentación al final de la lista es el calentamiento global por supuesto somos una civilización podemos hacer múltiples tareas a la vez hay que tomar decisiones inteligentes pero voy a resumir si el calentamiento global existe nuestras políticas actuales causan dolor y no sacamos ventajas hay mejores y más inteligentes formas de gastar en investigación y desarrollo verde y existen otros problemas más importantes por supuesto sería bueno estar en un mundo donde lo podemos hacer todo pero no lo podemos hacer todo por lo que hay que preguntarnos cuáles van a ser nuestros enfoques donde vamos a gastar nuestros pesos nuestros euros y podemos hacer bien en otros ámbitos gracias ahí estaba el escritor profesor y ambientalista danés Jun Longborg quien nos habló en 2016 acerca del cambio climático nos comentó acerca de las prioridades de la ciudadanía y cómo debemos actuar en torno al cambio climático como sociedad vamos a hacer un breve alto en este especial congreso futuro de regreso tenemos más expositores que han sido parte de este evento nacido en 2011 volvemos estamos estamos de regreso en TV Senado con este especial congreso futuro llevando a ustedes parte de lo que han sido las exposiciones de los más de 700 invitados que hemos tenido en este gran encuentro de la ciencia y el conocimiento nos vamos a quedar con un hombre que visitó nuestro país en el año 2018 Jeremy Kasdín quien nos habló acerca de las herramientas de la exploración espacial de la búsqueda de otros planetas fuera del sistema solar denominados exoplanetas nos habló del desarrollo de un telescopio que incluye un coronógrafo quieren saber que es Jeremy Kasdín con esta exposición del año 2018 aquí en congreso futuro bien cada uno de estos círculos que ustedes ven representa una estrella sobre el cual descubrimos otro planeta hace unos 20 años solamente conocíamos los planetas dentro de nuestro sistema solar y en este periodo corto de tiempo miles de planetas se han descubierto y ahora los astrónomos piensan que cada estrella de nuestra galaxia tiene por lo menos un planeta y aún más emocionante es el hecho de que hemos encontrado planetas que son de la forma y del tamaño de la Tierra centenares de planetas que son similares a la Tierra y esto ha sido transformador para la astronomía y les voy a hablar del siguiente paso ahora que sabemos que hay planetas similares a la Tierra alrededor de otras estrellas ¿cómo podemos descubrir si ellos tienen vida? les voy a hablar de la tecnología que se está desarrollando en NASA y en mi laboratorio para subirnos a un telescopio espacial para hacer exactamente eso primero vamos a ver cómo estos planetas se han descubierto cada planeta que se ha descubierto ha sido mediante uno de estos dos métodos velocidad radial o fotometría tránsita o de tránsito y en la izquierda vemos la estrella no el planeta y podemos medir la velocidad de la estrella mientras orbita el planeta viendo cómo cambia su color alrededor cuando se va moviendo la órbita y podemos obtener la masa del planeta y en la fotometría obtenemos la luz de la estrella y vemos la curva de la luz cuando el planeta se cruza por delante de la estrella y bloquea un poco de la luz y así podemos determinar la órbita del planeta y el tamaño del planeta estos son datos reales de velocidad radial y medidas de tránsito y la velocidad es para planetas que están orbitando a nuestra estrella más cercana próxima a Centauri y es similar a Tierra y esto se descubrió por el telescopio Kepler y eso también era un planeta similar a la Tierra en una órbita de 8 días entonces un día en ese planeta son solamente 8 días y nos continuamos sorprendiendo la peculiaridad de estos planetas y ningún planeta ha sido como ninguno en nuestro propio sistema solar entonces la pregunta que nos hacemos es ¿qué debemos saber ahora? ahora que sabemos que hay estos planetas similares a la Tierra ¿qué debemos saber para poder determinar si es que habrá vida en estos planetas? bueno lo primero que debemos hacer es que tenemos que saber si está en una zona habitable y la zona alrededor del planeta habitable es donde la temperatura es perfecta para agua líquida más cerca si es que se acerca más a la estrella se hierve el agua y ya no se puede tener vida y si es que se aleja de la estrella se evapora o sea congela el agua y no se puede tener vida entonces tiene que estar en esta zona perfecta para poder tener vida y lo emocionante es que hemos encontrado muchos planetas en la zona habitable empleando estos métodos que les acabo de mostrar los astrónomos hoy en día piensan que tal vez hasta una quinta parte de estrellas en la galaxia tienen un planeta del tamaño de la Tierra en la zona habitable entonces recuerden la primera diapositiva que les mostré el planeta que se descubrió por Kepler hace cuatro años del tamaño de la Tierra en la zona habitable está en un sistema con cuatro otros planetas y pueden ver que esa zona habitable está mucho más cercana a la estrella de lo que están los planetas en nuestro sistema solar porque la estrella es una estrella pequeña y más fría entonces debe estar más cerca de la estrella para tener agua líquida entonces recuerden el próximo Centauri junto con Alta Centauri son las estrellas más cercanas de la galaxia a nosotros esta es una imagen que se tomó desde Chile entonces Próxima Centauri B que se descubrió con velocidad radial y esto es el planeta orbitando a Próxima Centauri ahora los artistas le encanta pintar estos planetas pero no tenemos idea cómo se ve el planeta tal vez se parezca algo a eso pero sabemos que está en la zona habitable de Próxima Centauri y Próxima Centauri es una estrella poco brillante entonces esta zona habitable está más allá o más lejos que el Mercurio en nuestro sistema solar pero nos estamos emocionando emocionando mucho también estamos encontrando sistemas completamente diferentes al nuestro esto se descubrió el año pasado el TRAPSIS I que hay muchos planetas en esta zona habitable dentro de la órbita de Mercurio y lo interesante del TRAPSIS I es que no solamente estas son las impresiones artísticas esto se descubrió en tránsito y también pudimos observar los cambios en las órbitas y descubrir la masa sabemos la masa y la órbita no sabemos si es agua o roca dependiendo de la densidad entonces es increíble lo que hemos descubierto de estos planetas segundo si va a descubrir si es que hay vida en estos planetas es que tiene que crear una imagen directa las otras técnicas son técnicas indirectas recolectan luz solamente de la estrella pero lo próximo que hay que hacer para detectar la vida es obtener luz del planeta mismo entonces esta es la imagen de azul pálido esto fue tomado por el Voyager a 6 mil millones de kilómetros de distancia y pueden ver este puntito pequeño que apunta la flecha mirando a la Tierra y debemos tomar fotos así o imágenes así de exoplanetas si podemos obtener luz así del planeta podemos ver el espectro de esa luz esto es todo el color de la luz reflejándose del planeta y dependiendo de donde hay estos altos y bajos en la curva podemos saber si es que hay oxígeno metano dióxido de carbono agua en el planeta podemos ver si el cielo es azul o incluso si es que hay plantas verdes haciendo fotosíntesis en el planeta y al obtener luz del planeta podemos aprender muchísimo y ojalá descubrir si es que hay vida en ese planeta este planteo les muestra todos los planetas que se han descubierto hasta la fecha rodeando otras estrellas y todos estos planetas o son mucho más pequeños que la Tierra y muy cerca a la estrella o muy grandes en comparación a la Tierra y bastante lejos esto no tiene nada que ver con el universo sino con los métodos que se usaron para detectar a los planetas y hemos tomado imágenes directas de muy pocos disculpen muy bien estos son los planetas que hemos tomado imágenes directas de ellos desde el suelo y muchos de ellos fueron imágenes tomadas de telescopios en las montañas chilenas y los planetas de los que se puede obtener luz son muy muy grandes más grandes que Júpiter y muy lejos de su estrella ahora lo que queremos hacer es encontrar planetas por acá abajo donde ya no aún no hemos visto nada y aquí es donde se encuentra nuestro sistema solar aquí es donde encontraríamos un planeta del tamaño de la Tierra con dentro de la zona habitable alrededor de una estrella similar a la nuestra y solamente lo podemos hacer mediante la imaginología directa entonces lo que voy a hacer ahora es mostrarles por qué es muy difícil y por qué requerimos esta tecnología para poder hacerlo entonces para poder entenderlo hagamos un experimento imagínense tomar el Hubble y volverlo hacia atrás y ponerlo en la órbita de Marte entonces esto es una imagen simulada de cómo se vería a Tierra mediante el telescopio de Hubble desde Marte y tiene buena resolución podemos ver calor podemos ver las nubes y el mar es un telescopio bastante pequeño muy lejos en comparación a los que están en las montañas chilenas pero alejemoslos a 10 veces esta cantidad y aquí estamos en la órbita de Urinex y es una imagen mucho más pequeña apenas se puede ver la luna igual se pueden ver los continentes las nubes y los océanos pero 10 veces esa distancia y aquí estamos al borde del sistema solar entonces recuerda cuando hablé de otro aquí podemos ver un punto azul desde el Hubble estamos aquí podemos ver el planeta en sí nos alejamos 10 veces más y aquí estamos en la nube de Aurora y estamos comenzando a ver el sol que está entrando a nuestra visión y bloquea nuestra posibilidad de ver podemos ver el planeta podemos ver la luz del sol y 5 veces esa distancia y ya no se ve el planeta solamente podemos ver el sol eso es lo que le ocurriría esto es lo que veríamos si alguien en ese otro planeta apuntara a su telescopio hacia nosotros y aquí podemos ver esa luz de sol o luz de estrella en el telescopio y esto elimina nuestra posibilidad de ver el planeta por eso es difícil entonces debemos eliminar toda esa luz de estrellas de nuestro telescopio para eliminar esa luz que corrompe para poder medir el espectro entonces hay dos maneras que mis colegas y yo hemos llevado a cabo ¿cuál es la solución? tiene que llegar al espacio la atmósfera va a embarrar las cosas en el suelo entonces tiene que ser un cronógrafo un cronógrafo o un star shadow ambas cosas y estas son las dos tecnologías para medir un exoplaneta entonces vamos a comenzar con el cronógrafo entonces esto se inventó en los años 20 para estudiar el corona solar se aburrió de viajar alrededor del mundo para ver los eclipses solares entonces inventó este este método para poder usarlo en el observatorio de París y les voy a mostrar un video que produjo NASA que les muestra cómo funciona un cronógrafo y recuerden que estos cronógrafos se usan hoy en casi todos los telescopios terrestres y hasta Hubble tiene uno entonces aprendamos cómo funciona esto a distant star es orbita por dos planetas uno es similar a la Earth el otro es un gas giant cuando viewed de distancia los dos planetas desaparecer de la glera de la sun ¿cómo podemos encontrar estos planetas desde el Earth? usando un espacio con el cronógrafo separar la luz de la luz de la luz de la luz como la luz de la luz de la luz de la luz de los grandes miros se saca pequeñas distorsiones la fracción adiciona centric a la imagen que vemos para revelar los planetas primero el cronógrafo usa una masca para bloquear mucho de la luz de la luz y redirectar la luz a los bordes pero este dispositivo puede bloquear la mayoría de la luz de la estrella debido a que la luz del planeta entra a un ángulo pasa por el centro pero cuando aumentamos la señal al recolectar más luz vamos a ver que los planetas siguen escondidos bajo esta luz restante de las estrellas entonces para eliminar esta luz tiene un espejo especial que tiene muchos pistones donde puede corregir las distorsiones en el as de luz y a medida que se distorsiona las luces que se ven en el monitor empiezan a desaparecer a desaparecer y muestran el planeta más brillante y lentamente el otro planeta menos brillante se puede ver y podemos ver objetos mil millones de veces menos brillantes que la estrella y si esto pasa por un prisma podemos esparcirlo en arcoiris de colores pero algunos colores faltan fueron absorbidos por gases en la atmósfera de cada planeta que nos entrega buenas ideas acerca de su composición en la búsqueda de la vida en el universo ha tomado un nuevo paso hacia adelante así es como funciona un coronógrafo y hay sistemas como estos y muchos telescopios terrestres dos aquí en Chile y lo llamamos escarbando un profundo hoy alrededor de la estrella y esta imagen se tomó del Gemini de uno de estos grandes planetas mucho más grande que Júpiter que la mostré anteriormente orbitando a la estrella y pueden ver el centro oscuro donde está el coronógrafo y esto fue tomado del telescopio Gemini esto es lo mejor que podemos hacer desde la tierra entonces tenemos que poner un coronógrafo en el espacio y esto es lo que estamos haciendo este es el doble B el telescopio doble B y son responsables del coronógrafo y tendrán uno a bordo que se lanzará en 20 25 más o menos y ese coronógrafo podrá podrá tomar imágenes de planetas del tamaño de Júpiter será muy emocionante porque es la primera vez que lo habremos hecho y más emocionante aún es poder tomar imágenes de planetas que son del tamaño de la tierra y para poder hacer eso tendremos que esto no funciona hice lo que me dijeron que no hiciera tenemos que agregar un starshade y esperamos que podamos lanzar un starshade con el doble B entonces voy a explicarles cómo funciona un starshade el starshade se sugirió por primera vez por Limey Spitzer en el 62 y él fue inspirado por un eclipse solar como el que pueden ver en la imagen y la idea es que con la luna la luna se está cruzando por delante de el sol bloqueando la mayoría de la luz tal si yo subo el dedo y tapo esa luz grande y puedo ver la luz de mucha mejor manera y esta es la misma idea la luna la luna está dejando una sombra sobre la superficie de la tierra y este es el mismo concepto podemos ver la corona alrededor del sol entonces lo que sugirió Spitzer es que hagamos eso en el espacio vamos a poner un disco en el espacio lo pondremos al frente de una estrella vamos a bloquear la mayoría de la luz y podremos ver los planetas de poco brillo al lado de la estrella pero el problema es que eso no funciona tiene defracción alrededor del starshade en la misma forma que lo ve alrededor en un telescopio pero Spitzer tiene una solución si puedo generar una forma en particular en el borde puedo usar el starshade y va a mejorar la sombra de manera dramática reduce la cantidad de luz y ustedes no ven lo mismo que estoy viendo yo ahora sí y podrán ver los planetas en órbita alrededor de la estrella este es el gran desafío construir esto y parece ser formidable pero mis colegas y yo en GPL hemos estado trabajando en esto alrededor de los últimos 10 años y tenemos un concepto de ingeniería mecánica de cómo se hace esto y lanza este equipo al espacio entonces la batalla tiene que ser alrededor de la mitad de una cancha de fútbol y vuela a 500 kilómetros del telescopio el video no funciona bien disculpen pero esto les da una idea que los pétalos están alrededor de un hub central y se abren los pétalos y luego todo se expande y así obtiene un starshade de 40 metros que se pone por delante de la estrella bloquea la luz de la estrella y perfecto puede ver los planetas que están en órbita esto está funcionando perfecto pero la pantalla parece que no disculpen mil disculpas por los problemas tecnológicos bueno lo que podrían ver si esto funcionara ya se me acabó el tiempo pero es un prototipo de lo que hemos construido estos pétalos tienen que ser construidos de manera muy precisa tengo un video de un experimento que hicimos donde expandimos un starshade de mitad del tamaño y todos los pétalos tienen que ir a la misma ubicación todas las veces y lo hicieron y entonces lo hemos estado trabajando de manera activa con JPL y otras instituciones aquí estamos y podemos entender cómo fabricar un starshade y cómo cumplir con los requerimientos y lo emocionante es que esperamos obtener aprobación de NASA para poder enviar el starshade con el W o con el W y así podemos medir el brillo de un planeta similar a la Tierra el video no funciona bueno pueden ver el experimento que hicimos donde todos estaban abriendo y esto es el starshade completamente abierto pudimos cumplir con todos los requerimientos 16 veces seguidas recuerdo el Próxima Centauri esta es una imagen del Próxima Centauri que se tomó del telescopio espacial Hubble y no puede ver nada alrededor de la estrella pero si podamos en el espacio y aproximarlo a estrellas que se parecen a Próxima Centauri que sabemos que tienen planetas o de la Tierra iscriven que no puede ver un fin la Tierra de España a problema es lo que está de la Tierra ocurrido bastебa de la Tierra Gracias. 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 Gracias.